Me dispongo a hacer una tarta de Santiago, os cuento los ingredientes medio chupito de caña de hierbas, 200 gramos de azúcar, 6 huevos 200 gramos de almendra, tiene que ser molida, yo la voy a moler, luego os explico cómo y una tacita de azúcar para hacer el azúcar glass, ¿vale? que también lo vamos a moler y luego os explico cómo y por supuesto, la tarta de Santiago para luego decorar bueno, me dispongo a separar las yemas de las claras, que a ver si... 6 huevos, perdonad, son 5, entonces tengo aquí las claras y voy a empezar a ponerlas a punto de nieve ya tenemos las claras a punto de nieve, comprobamos que efectivamente así están si le damos la vuelta al bol no se caen, comienzo a batir los huevos añadimos el azúcar y seguimos mezclando todo muy bien echamos el aguardiente, ahora procedemos a echar la almendra molida ahora hemos echado las claras a punto de nieve embadurnar el molde con un poquito de mantequilla lamentablemente en mi caso no la tengo, entonces voy a sustituirlo por un poquito de aceite dice que es un molde desmontable en la receta, no tengo molde desmontable por lo tanto lo voy a hacer en un molde normal hemos precalentado el horno a 180 grados ahí va nuestra tartita y aquí tenemos la tarta de Santiago recién salida del horno disponemos a hacer el azúcar glass como la receta me la han facilitado desde Tea Travel pues quiero hacerles un guiño y aquí está el resultado final se reconoce perfectamente que esto es una cruz de Santiago y el logo de Tea Travel muchas gracias amigos por la receta